Zambita y color canela Zambita y color canela Ojitos de piligrama Ay amorosa palomita Zambita y color canela Zambita y color canela Ojitos de piligrama Ay amorosa palomita Amorosa palomita Amorosa palomita ¿Quién te parió tan bonita? Ay para mi compañerita Prima hermana de la luna Prima hermana de la luna No cero de la mañana Ay amorosa palomita Música Canto, bailo y me divierto Como para que me muera Tan cortita es esta vida Ay amorosa palomita Canto, bailo y me divierto Como para que me muera Tan cortita es esta vida Ay amorosa palomita Amorosa palomita Amorosa palomita ¿Quién te parió tan bonita? Ay para mi compañerita Amorosa palomita Amorosa palomita Amorosa palomita ¿Quién te parió tan bonita? Ay para mi compañerita Amorosa palomita ¡Ay, amorosa palomita! ¡Pinaca, chukiri, manchu! ¡Pinaca, chukiri, manchu! ¡Sin más son Coyac y manchu! ¡Ay, amorosa palomita! ¡Canto, bailo y me diverto! ¡Como para que me muera! ¡Tan cortita es esta vida! ¡Ay, amorosa palomita! ¡Yají, yají! ¡Ay, amorosa palomita! ¡Ay, amorosa palomita! ¡Ay, amorosa palomita! ¿Quién te parió tan bonita? ¡Ay, para mi compañerita! ¡Ay, amorosa palomita! ¡Ay, amorosa palomita! ¿Quién te parió tan bonita? ¡Ay, para mi compañerita! ¡Primad hermana de la luna! ¡Primad hermana de la luna! ¡Lusero de la mañana! ¡Ay, amorosa palomita! ¡Ay, amorosa palomita! ¡Ay, amorosa palomita! ¿Quién te parió tan bonita? Ay, para mi compañerita ¿Qué tal mis queridos youtuberos? Ya estamos aquí con toda la fuerza, con todo el ánimo Con todo el ánimo entregándoles este, este, este cover tan bonito Que es Amorosa Palomita en Guaño Anteriormente ya había dicho cómo tocar el calampeado Pero era mi propio estilo Hoy quiero hacerlo pues a este estilo Si les interesa el calampeado a este estilo, el original, el Guaño Pues pónganmelo en los comentarios Y vamos a ver si hacemos un tuto para tocar el Guaño Y el calampeado y cómo debería sonar o salir Aunque siempre he dicho que en cada región es un poco diferente Porque así debe ser, así es el charango Es mágico Y aunque alguien diga es exactamente así No es exactamente así porque cambia de región y cambia de país Bueno, nos vemos aquí en Romante Cutli Este es tu canal de la comunidad andina Comenta, haz grande nuestra comunidad Y nos vemos en el siguiente capítulo En el siguiente video Nos vemos aquí Pásala muy bien Abrazos desde donde estés Y ensaya, ensaya que es la base del éxito Y nos vemos pronto Bye Si es ahí, ¿no? No cambias Bye, ahora sí Gracias No cambias